¿Dónde estás, Santiago? Acá estoy, Mayra, del otro sector del estudio, porque hemos agarrado a nuestra productora. Le quedó en el día de hoy, no sé, ya arrancó esto. Mientras escuchamos la entrevista con el Yello, acá había empezado el trabajo, que ya los vamos a ir presentando, porque, bueno, vamos a ver el resultado final, ya vamos a ver de qué se trata esto. Voy a empezar a saludar primero. Charlie, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, querido compañero? Todo bien, muy bien, ¿y vos? Bien, 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 bien. Bueno, ahora estamos con una visita. De alguna manera, como que siempre estamos viendo algo de tendencia y demás. Hoy hemos invitado a Pamela Pantano para que nos hable un poco de lo que es maquillaje social y artístico, como que los dos se conjuguen un poco. ¿Bien? ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Contanos un poquito, ya has empezado a trabajar. Ya veo que ya es mano a la obra. Ya empezamos un poquito a trabajar. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo una fusión de maquillaje artístico con social, pero en realidad es más artístico, porque, bueno, socialmente no salimos así a la calle. Pero se usan mucho hoy en día los delineados, los colores, los glitter, bueno, todo lo que son brillos. Y para lo que es el verano, colores más fuertes, digamos, más marcados. Bien. ¿Qué es lo que la gente te está pidiendo más hoy en lo que es maquillaje? ¿Te piden jugar un poco con lo social y lo artístico? Sí, sí, sí. Tengo clientas que por ahí son de colores más neutros, digamos, pero también las que les gusta jugar un poco más con los colores. Así que tenemos de todo un poco. Está bueno para lo que es la amplitud del trabajo, ¿viste? Que por ahí no sabes si se animan, pero realmente hoy en día se están animando bastante. Así que está bueno. Bien. ¿El glitter se está usando mucho hoy? ¿Los delineados? ¿Qué es lo que más se está usando hoy? Sí, se usan mucho los glitter. Los, este, también se están usando mucho los strass, bueno, que se vienen viendo para las egresadas. Ellas son las que más tendencia llevan siempre. Claro, las que más se animan a jugar un poquito. Que se animan a todo. Bueno, también los eventos colegiales, que a veces llevan muy cargados los maquillajes, muy, este, cada vez quieren más piedras. Por ejemplo, el otro día me tocó hacer un maquillaje que era con más, este, apliques, digamos, pero no eran, no eran strass, sino más bien perlas y cosas así, ¿viste? Ah, bien. Entonces ya hoy en día se están jugando un poco más. Así que eso es muy interesante para los que estamos en este medio. ¿Uso de estos accesorios como es el strass, la perla? ¿Lleva un pegamento especial? ¿Usas algún pegamento? Sí, utilizamos pegamentos especiales porque, lógicamente, a veces no se pegan. Incluso los strass yo los trabajo con un pegamento porque a veces en el evento están moviéndose y, bueno, se terminan, claro, exactamente, se terminan saliendo. Entonces, bueno, yo les aplico un poco de pegamento justamente como para que quede más fijo. Perfecto. Así que... Ahora contamos un poquito, ¿pestañas postizas? También se usan bastante las pestañas postizas, pero para eventos sociales no quieren pestañas muy... Depende, por ejemplo, mis clientas no son de querer pestañas gigantes. Sí les gusta una pestaña postiza, pero más natural o a veces también las que son individuales, que vas aplicando pelo por pelo. Así que, bueno, más o menos esas son las tendencias en lo que es maquillaje social. Y lo que es artístico, bueno, puedes jugar un montón con todos los colores, con todos los delineados, formas. Eso es lo lindo del artístico. Así que más o menos por ese lado nos vamos manejando. ¿Este estilo de maquillaje te gusta, Santiago, o no? Está bueno. Porque sé que no te gusta el pelo corto. Sí, bueno. Una mujer. Pero me gusta... Ahora, el estilo... Este estilo, sí, quiero ver cómo va a quedar después finalizado. ¿Cuánto tarda en terminarlo, digamos? Dependiendo qué tipo de maquillaje querés o te piden, va a ser el tiempo, pero generalmente son 25 minutos, dependiendo. Depende, claro. Depende, depende, siempre depende del... Por ahí es muy elaborado y lleva muchos apliques, que como te digo, si usan strass o perlas o ese tipo de cosas, entrepegarlo y aplicarlo demora un poquito, pero bueno. Para los eventos escolares y todo ese tipo de eventos artísticos, patín, bueno, todos los que son eventos deportivos, sí, bueno, llevan su tiempito, son grupos grandes, entonces por ahí trabajás con alguna colega siempre, porque bueno, tenés que apurarte también, entonces, más o menos. Pero ese es el tiempo estimado, 20 minutos, 25... Sí, es complicado trabajar a presión, ¿no es cierto? Para un maquillaje. Sí, a veces, más que nada por los tiempos, porque vos sabés que tenés que llegar a entregar el trabajo, entonces, pero, bueno, lo vas manejando ya después con la experiencia y ya sabés si tenés que... Que tiene que ir una sola maquilladora, dos maquilladoras, a veces, dependiendo del grupo de cantidad de personas que van a participar, pero si, bueno, si son pocas personas, una maquilladora lo maneja bien. Así que, bueno, básicamente ese sería el... Y ahora, por ejemplo, ¿podés hacer un maquillaje social en una parte del rostro y un maquillaje artístico en el otro? ¿Es común eso o no? No, no me ha tocado todavía, pero sé que se puede hacer. Podés hacer un social y un artístico. Así que, bueno, acá estamos haciendo una fusión, en realidad, de un artístico y social. No sé si se alcanza a ver, pero son colores bastante fuertes. ¿Qué colores estamos utilizando? Y estamos utilizando unos violetas que van muy bien con el amarillo y el verde. Son combinaciones muy... Que están en la paleta de colores de lo que es el círculo cromático. Así que, bueno, estamos conjugando ahí un poquito. Y, bueno, le hemos puesto un rojito como para cortarlo. Bien. Bien, bien, bien. Un poco de limón. ¿Cuánto dura este tipo de maquillaje? ¿En tiempo? En tiempo, sí, para... Mira, te puede durar muchísimas horas. Este, si lo fijas bien, si lo aplicas bien, tranquilamente te pueden durar siete, ocho, nueve horas. Bastante. Dependiendo el evento. Igual es bueno el... Cómo lo fijes. Claro. Cuidar o hacer el tratamiento a la piel antes del maquillaje. Exactamente. Para que esté preparada. Exactamente. Siempre hay que prepararla para que quede también. Bien, eso ayuda a fijar el maquillaje. De esa manera vos podés lograr que el maquillaje te dure mucho tiempo. Así que, bueno, acá hemos hecho algo similar artístico. Ahora le vamos a hacer un delineadito abajo. Mirame para arriba. Ahí estamos. Se usan mucho los delineados de colores. Así que hay que aprovechar las chicas, las egresadas, que son las que se animan a todo. Claro. Ahí aprovechamos y... ¿Para esta altura del año se utiliza también mucho este tipo? Sí, 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 sí. Esta época del año es donde más trabajamos las maquilladoras. Bueno, a veces durante todo el año, pero lo que son eventos escolares siempre son a fin de año la mayoría. Eventos escolares, eventos... Bueno, de todo tipo, ¿no? Incluso hasta los casamientos. También, viste, que son... Comienzan en esta época, desde octubre, septiembre. Ya empezamos con los eventos. Claro, la temporada alta. Exactamente. Bueno, ya acá podemos ir terminando con este... Simil artístico. Bueno, le contamos también a la gente que nos está escuchando por la radio, que acá, bueno, Pamela está realizando este maquillaje a nuestra productora Marita, que hoy se prestó para poner su cara. Igual esto después lo vamos a estar subiendo a YouTube, como siempre, para que, bueno, después lo puedan ver y demás. Y conozcan la cara de la productora. Y conozcan la cara de... Siempre está detrás. Siempre está detrás. Bueno, igual este año nos ha reemplazado alguna que otra oportunidad que hemos faltado con Mayra en algún otro momento. Ha salido al rescate del programa. Así que ya la han visto. Pero bueno, ahora la van a ver con otro tipo de maquillaje. Producida. Primero, a ver, maquillada, primero y principal, la van a ver, y segundo con una producción como lo estamos viendo, ¿no? Está lista para irse al centro, digamos. Ahí está. ¿Qué tenés que hacer, Marita, después? Para ir a hacer las compras en los comercios. Después del noticiero, ¿qué haces? Ahora, 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 a las doce. Ahora terminamos el programa y Marita se va acá al supermercado de enfrente. ¿Hay el supermercado de enfrente? Ahí. Ahí, el que está ahí. Ah, bien, no sabía. Después te digo cuál es. Bueno. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí está. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que pedir los turnos? Está preguntando Marita. Mira, este, sí. Más o menos mes y medio tienen que ir pidiendo turnos la gente porque realmente, o a veces dos meses. Me ha pasado que me reservan con dos meses de anticipación porque, bueno, esta época es la temporada alta. Es lo que hablábamos recién. Exactamente. Hay muchos eventos. Muchos, muchos eventos. Entonces, a veces, te reservan con un mes y medio de anticipación. O sea, yo tengo un evento en diciembre, ya en octubre, por ahí, ya te estoy hablando. Octubre, tenés que ir, claro. Yo, por ejemplo, ya tengo reservas para diciembre. Desde octubre y noviembre ya me han estado escribiendo. No son quizás todos los fines de semana, pero a veces pasa que un fin de semana, tres o cuatro te consultan. Se superpone todo. Claro. Es la típica. Bueno, todos los fines de semana, por supuesto, tenés eventos, pero quiero decir, a veces te pasa que te quieren, bueno, el que reservó primero. Y sí, tiene prioridad. ¿Y cómo está esa agenda de diciembre? Y está. ¿Hay lugar o no? ¿Hay lugar? Por suerte está trabajándose bastante bien, así que muy contenta. Y bueno, igual pueden seguir llamando y consultando porque a veces, incluso las chicas, las egresadas, a veces tienen en días de semana, eventos. Claro. O los bailes de egresado. Por ejemplo, también tengo el jueves que es antes del fin de semana largo, también hay muchas egresadas ese fin de semana, aprovechando el fin de semana largo, ¿no? Pero siempre, a veces en la semana, incluso miércoles, ¿viste? Tienen bailes de egresado, así que está bueno. Y sí, porque ahora con el tema de las fechas, hay tantos bailes de egresados que terminan agregando días de la semana. Y como que ya no está el estilo de usarlo, de hacer un evento un sábado. Claro. Hoy es de lunes a sábado, ¿sabes? Claro. Ya no es más solo del fin de semana. Y yo creo que les debe pasar lo mismo a los organizadores de los eventos porque deben ofrecer esos días, quizás porque los días sábados y viernes están todos colapsados. Está todo colapsado. Así que... Hay que agregar días de la semana. Sí, 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 sí. No es raro ver algún evento un jueves, un miércoles, quizás al otro día se trabaja, pero... Total. Pero igual, porque no hay fecha, sino... Porque se superpone, porque todos lo hacen entre fines de noviembre y diciembre. Entonces no alcanzan las fechas y los salones. Claro, son muchos los egresados, por suerte. Exacto. Así que bueno. Bueno, ya acá más o menos hemos terminado. Hemos jugado un poco con los colores, son bastante fuertes, pero bueno. A ver, a ver. Como para... Como para que... Es más artístico, digamos. Pero las chicas del social también se animan a veces a varios colorcitos. A ver, cerrame acá un poquito. Glitter, sí, ¿no es cierto? Sí, glitter. Ahora le vamos a colocar un poquito de glittercitos, porque se usan muchísimo y bueno, las chicas... Cuando hacemos un maquillaje artístico y los ojos van cargados. Los labios, ¿cómo los preferís vos? Y los... Si es un artístico, podés hacerlo cargado también, porque va a ir en confusión. Pero eso ya es más para, por ejemplo, un teatro o bueno, depende de lo que vos vayas a hacer. Las niñas que bailan, a veces quieren un color fuerte en la boca y también a la vez, por ahí las docentes piden eso también. Porque en lo que es en escenario se pierde todo el maquillaje. Claro, exactamente. Entonces, a veces te piden y otras veces más suavecito. Pero, por ejemplo, el otro día también me tocó hacer unas chicas y bueno, iban bastante cargaditas ellas en lo que es la parte de ojos y a la vez en la parte de boca. O sea, los pómulos también bastante marcados con contorno y con rubor. Acá le estamos aplicando un poco de glitter. De glitter, en realidad, este es más un polvo muy finito, pero con bastante luminosidad. Ahí estamos. Le vamos a poner en la boca un color fuerte. A ver. Nos vamos a jugar con un violeta. Eso. Porque ella se va a animar al violeta, ¿cierto? Me encantó. Ya estamos. Ya está, está entregada. Ya está entregada. Ya está entregada, no ha quedado. Mirá qué bueno. Va bien cargadito. Pero bueno, justamente es más tirando a lo artístico, ¿no? Claro. Claro. Exactamente. Pamela Pantano con nosotros, maquilladora social, artístico. Pame, contanos cómo se puede contactar con vos la gente. Pueden seguirme a través de las redes en Instagram, es Pame Pantano Makeup, guión bajo. Bueno, igual pones Pame Pantano y voy a aparecer. Pame Pantano. Y después, este, bueno, mi teléfono celular es 264-463-7308. Ese sería mi número. Me pueden escribir por WhatsApp, reservar fecha. Para cualquier tipo de evento. Bien. Y bueno, la página de Facebook también. Para una consulta que me quedó. Sí, decime, Charly. Para un maquillaje artístico, ¿también colocas base o no? Depende. Depende, generalmente, si son nenas, no. Porque evitamos cargarlas con tanto producto. Bien. Es innecesario, a no ser que tenga alguna imperfección que necesitemos tapar o que... Pero generalmente en las pequeñas, no. En lo que son adolescentes, ya empezamos, sí, porque por ahí quizás suelen tener un poquito de acné. Entonces ahí ya tenemos que ir tapando un poco. Y bueno, y obviamente los adultos, sí. Pero si es artístico, dependiendo también qué tipo de artístico. Por ahí si te piden, no sé, un guasón o eso, ya directamente aplicas la base blanca o cosas así. Y así un guasón y ese también, ¿cuánto demora? Y eso podés demorar media hora. Como mucho. Menos quizás. Pensé que me ibas a decir más. No, no, no. Por suerte... ¿Y hay algún tipo de maquillaje que te requiera así mucho más tiempo o son todos así más o menos del mismo...? Sí, a veces cuando tenés que utilizar prótesis o cosas así como para colocar... Es malo. Es malo. Permiso, ¿eh? Vamos a poner un poquito de rubor para levantar acá. Sí, a veces una prótesis o cosas así, sí, demoran un poco más o depende si te piden algo específico. Sí. Por ahí tenés que armarla. ¿Para Halloween? Sí, 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 he estado armando cosas. ¿También se trabajó? Sí, se trabajó. Porque también tienen unos... Sí, es cuando trabajas muchísimo también en esa época. Sí. ¿Tenés muchos maquillajes? Creo que ya estaríamos. A ver, para mí te hago una consulta. Por ejemplo, acá. En las orillas. Ahí lo marcamos. ¿Se puede poner un color distinto? Sí, se puede poner un color distinto. Podemos utilizar un... Más, más. Lo vamos a hacer un rellenito de... Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Ah, perfecto. Mirá. El tiempo justo. Mirá, lo vamos a poner acá. Bueno, entonces nosotros nos vamos... Nos vamos como medio despidiendo. Nos vamos a ver el jueves. ¿Jueves que viene, Charly? El jueves vamos a hacer un peinado en vivo y maquillaje. Ajá. Así que bueno. China dice que puede. Vamos a ver si sus tiempos y sus compromisos lo permiten. ¿Para el jueves que viene? Para el jueves que viene. Ajá. Me gustó. Me gustó. Como todos los jueves, ¿sí? Charly Ramos, nuestro querido Charly, con nosotros, trayendo distintas propuestas. Trayendo información también y todo. Y bueno, ya adelantándonos lo del jueves que viene. Lo del jueves que viene y ya, bueno, y próximo vamos a estar preparándonos para peinados y tendencias de las fiestas que se nos vienen. Eso que ya ahora es... Ya arranca la temporada. Tienen que ir reservando con tiempo, peinado, maquillaje, porque ya estamos en la época de fiestas. A nivel personal yo tengo la agenda... Llena. Llena lo que... ¿No hay lugar ya, Charly? No. Claro. No, no, es que por suerte. No hay que colgarse. Se trabaja bastante bien. Bueno, acá le mostramos a... A ver. A la audiencia. Muy bien. Si quieren acercarse ahí. Aquella, la... Esa. Muy bien. Sonrisita. Qué hermoso. Vamos a ponerle acá, le vamos a aplicar un poquito más en el medio. Es bien artístico esto. Y ya está. Me encantó. Ahora le vamos a hacer un look de fotos. Un book de fotos. Un book de fotos, sí. Un book de fotos. Para subir ahí a las redes sociales. Ese arabesco, le llamamos a esto, lo podés obviar, pero ya incluso el maquillaje quedó bastante marcado en lo que es artístico. Así que, bueno, espero que les guste. ¿Qué te parece, Marita? ¿Te ves ahí? Ah, para. En la reunión. En la reunión de colegio. De las mamás de la escuela. No, pero digo, ¿cómo te ves? O sea, ¿te gusta? Bueno, no tenés micrófono, pero... Claro, ¿no? Claro. No es de maquillarse, Marita. Entonces, es algo nuevo. Es algo nuevo para ella. Es hermosa la propuesta que nos has traído, Pamela. Gracias. Te vamos a invitar para diciembre una propuesta de Navidad, un maquillaje navideño artístico. Dale, dale. Lo vamos armando. Y gracias por estar presente. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Y vamos a estar en contacto y vamos a invitarlo nuevamente para esta propuesta. Así es. Dale. Así es. Muchas gracias. Gracias, eh, gracias. Gracias a la modelo también, a nuestra productora. Gracias, Charly. Le invitamos a Mayra, así ya hacemos el cierre del programa. ¿Cómo quedó todo esto? Me gustó, Marita, ¿sos vos? No te reconocemos. Marita. Bueno, doce y un minuto. Gracias, eh. Gracias por haber venido. Gracias, Pame. Gracias, Marita, por prestarte. Y bueno, Mayra, ¿nos despedimos hasta mañana? Sí, será así. Entonces, hasta mañana que la gente nos vuelva a sintonizar. Gracias. Gracias.